Muy buenos días, muchas gracias por atender la invitación al arranque de lo que hemos denominado Vamos Pintando, una iniciativa que arranca formalmente en este día, pero que ya tenemos tiempo trabajando para que 2024 se convierta en el primer año en que una ciudad de lo que tenemos mapeado, una ciudad mexicana, pueda pintar por primera vez 500 morales en un lapso de tiempo de hasta 12 meses, es decir, en el año en curso. Esta idea surgió a raíz de los antecedentes de la dinámica de cada uno de los programas sociales que tiene su sede en esta oficina, en Casa de Valle. Por su parte, por su iniciativa, es una sociedad unida, Parques Alegres, Construyendo Paz, históricamente habían experimentado en sus dinámicas de impacto social la elaboración de murales con la colaboración de las comunidades que ellos atienden. Sin embargo, en ningún caso habían rebasado más de 30 murales por año, menos, más de 500 como es la intención. Y para plantear un objetivo de ese tamaño, que tenemos el registro de que en ciudades como Berlín, como Bogotá, inclusive en la Ciudad Mexicana, han tenido iniciativas como esta, ocupamos de una mayor participación, de una mayor convocatoria. Es por eso que en principio le hicimos la llamada a la principal autoridad de la agricultura en Sinaloa, que está con nosotros en la mesa, que es nuestro amigo Juan Aguilés, como titular de la Ciudad de Agricultura. Le encantó la idea, la abrazó, de alguna manera ellos han hecho cosas muy parecidas a lo largo y ancho del Estado de Sinaloa y esta idea en particular la abrazaron, la han acompañado. Pero además teníamos claro que ocupábamos el talento artístico también, ¿no? Y en medio de eso teníamos claro que hay artistas que están muy consolidados, que están a la bombarde del tema y hay artistas que están en proceso, que van iniciando sus carreras y logramos convocar. Al día de hoy tengo según un dato casi 50 artistas y colectivos, ya mencionarán los datos de Sofía específicamente más exactos que yo. Pero además del talento artístico local, ocupamos la participación de más patrocinadores, de más financiamiento y demás. Entonces nos encontramos con algunas empresas que solidariamente se decidieron ir acá. Es el caso de la empresa Verel, que es una de las empresas de líderes en el área de la pintura. Y así es que llegamos al día de hoy con muy buen ánimo, con muy buena intención de poder en la comunidad, en la tanto urbana como rural, fundamentalmente del municipio de Culiacán, poder ir a plasmar esas ideas que con ese conocimiento artístico, pero con la colaboración de los miembros de la comunidad, ya sea de la secundaria en el caso, de los secundarianos en el caso de Suma, o de los vecinos en el caso de Parques Alegres colindantes al parque, o de los que participan en la dinámica de Construyendo Espacio para la Paz, o de quienes les interesa mejorar las viabilidades en el caso de Mopacín, o de quienes están en zonas altamente vulnerables, como es el caso de Más Vida, pueden colaborar en esta iniciativa. Al día de hoy ya tenemos un avance interesante de lo que vamos a informar. Pero para el último semestre del año, que apenas empezó ayer, tenemos todavía grandes retos al respecto de esta campaña y era importante poder tener este encuentro con ustedes como ellos para que nos ayuden a difundir lo que en Culiacán está pasando. ¿Cuál es el principal interés de nosotros? Llamar la atención positivamente sobre la imagen pública de Culiacán. ¿Qué positivamente está sucediendo en Culiacán para construir paz, para construir armonía? Este es nuestro fin último al respecto de esta campaña de Vamos Pintando. No tenemos en claro si habrá hoy en 2014, 2024 por donde estamos arrancando, no tenemos en claro qué va a pasar en el 2025, pero ojalá sea un buen antecedente para seguir hacia el futuro. Como dice en una película de Disney, al infinito y más allá, pudiéramos pensar en que Vamos Pintando no solamente nace y muere en 2024. Por eso es que estamos muy contentos de transmitirles esta campaña, esta iniciativa y agradecerles a todos por su presencia y la posibilidad de que nos difundan con estos detalles de estas ideas. Gracias. ¿Qué tal? Pues gracias por estar aquí, por acompañarnos. Para nosotros es muy importante este tema de la difusión de proyectos como este. Como el mismo nombre lo dice, es Vamos Pintando Somos Comunidad de Paz. Lo que buscamos a través de estos murales o arte urbano es transmitir mensajes de paz y cambiar narrativas sobre todo. Sin hablar de temas negativos, todo lo contrario, lo que queremos es hablar de manera positiva, pero desde el arte. Entonces, la iniciativa es una iniciativa ciudadana, estamos coordinados con todos los programas y asociaciones que ven aquí y además, como comentó Miguel, pues también las empresas e iniciativas privadas y incluso públicas que se han sumado a este proyecto. La meta original es de intervenirlo en mil metros cuadrados, que para nosotros equivale a 500 murales en la ciudad. Los murales tienen un tamaño de 18 metros cuadrados. Entonces, cuando ustedes oigan 500 murales, estamos hablando de 18 metros cuadrados cada año. Entonces, son 9 mil metros cuadrados los que queremos intervenir en la ciudad. Como les comentó Miguel, empezamos en febrero de este año y la meta es terminar en febrero de 2025. Al día de hoy ya tenemos más de 300 murales, tenemos 304 murales terminados. Entonces, llevamos ya el 61% del proyecto en cuatro meses. Entonces, pues creemos que vamos muy bien. Estamos involucrando artistas locales. Hasta hoy solo han trabajado artistas, tanto artistas como colectivos locales. Aquí el maestro Demetrio es uno de los artistas que participa en colectivo que están en estos programas. Y tenemos también convocatorias donde estamos invitando artistas de fuera para también intervenir los espacios en la ciudad. Estamos hablando de escuelas públicas, de parques, de murales, perdón, de muros tanto privados como públicos en todos los puntos de la ciudad. Ahorita tenemos abarcadas 42 colonias. Tenemos 5 mil 500 metros cuadrados. Y como les decía, pues tenemos un 61% de avance con 60 espacios intervenidos. Entonces, creemos que esto puede ser de un impacto muy positivo a nivel social, a nivel de narrativa de lo que sucede en esta ciudad. Y pues estamos a todavía siete meses, ocho meses del final del periodo. Y pues probablemente abarquemos un poco más de lo que teníamos pensado. No sé si es importante. Bueno, un punto importante es que este viernes vamos a empezar con un mural muy interesante en un punto muy icónico en la ciudad, que es el estacionamiento del Casino de la Cultura, por las calles Zaragoza, Juan Carrasco y Malecón Viejo. Y ahí pues va a intervenir prácticamente todo el espacio con la participación de un artista. Es mazateco, vive en Los Ángeles, se llama Teddy Kelly y va a estar pintando el espacio por cuatro días, de viernes a lunes o martes de la próxima semana. Entonces también pues sería interesante que ustedes nos puedan acompañar y pues igual si lo quisieran entrevistar porque él es un artista de talla internacional que pinta murales en Los Ángeles, en Tokio, París y en México. Hasta ahora no ha pintado por acá. Entonces pues tenemos el honor de poder tener una pieza de él aquí. Y pues en un espacio tan importante como es el Casino, lo que representa para la cultura a nivel sinaloa. Entonces pues esa es una de las noticias que les tenemos. Y así como él, pues vienen durante los próximos meses también otras intervenciones de artistas de talla internacional que van a estar interviniendo los espacios en Culiacán. También tenemos una colaboración muy importante con el Instituto Sin Advencia de Cultura. A partir de esta misma dinámica, los invitamos a ellos para hacer una especie de concurso para intervenir cinco espacios públicos de la ciudad. No sé si eso lo vayamos a platicar más adelantito. Pero bueno, si tienen cualquier duda, al final con muchos datos les pasamos datos más. Pues informarles, los que nos dedicamos a esto, al mundo del arte, de la pintada, sabemos que arte y sociedad siempre han ido de la mano. En este caso, pues no es ajeno, en este proyecto vamos pintando. Como antecedentes, todos sabemos que México ha generado vanguardias en el arte del muralismo. Por mencionar a algunos artistas de antaño, tenemos a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Gabriel Orozco. Entonces, hablar de vamos pintando es una idea más contemporánea. Yo me atrevo a decir que no está tradicional como el muralismo mexicano, ya que la obra no se va a exhibir en una galería o un museo como normalmente estamos acostumbrados. Esta vez será la calle, los parques, las escuelas, las que tengan estas obras a todo color. Otra cosa a destacar de vamos pintando es que es un proyecto muy ambicioso. Ya lo mencionaron, 500 murales. Yo tengo 14 años en el ámbito y no me había tocado un proyecto de esta magnitud. Entonces, pues hay que reconocer a los que participan, las empresas, los organizadores, pues la gran labor y el esfuerzo que están haciendo. Además, me atrevo a decir que el arte urbano, porque es la disciplina que se va a utilizar para intervenir, en este caso, las paredes, tiene un poder fundamental en la sociedad moderna. Tiene la particularidad de empoderar a las comunidades, embellecer el entorno, eso es sí o sí. También tiene la particularidad de que celebra la cultura y la historia local, fomentar el orgullo y la cohesión social, ocupar espacios públicos y obviamente transformarlos. Todos hemos visto alguna pared que estaba abandonada, que estaba al desuso, incluso estaba al dios y después del mural, créanme, que el entorno cambia. Cambia mucho. Yo trabajo normalmente en parques y sí me doy cuenta de la intervención después del mural y cómo salen las personas a jugar al parque, a ver el mural, a tomarse una fotografía. Entonces, pues esa es la experiencia que yo he tenido. En conclusión, puedo decir que los artistas urbanos, aquí en Culiacán, estamos invitando a reflexionar sobre la importancia de la paz en nuestra ciudad. Y nos manifestamos, en este caso, a través del mural, que será a través de nuestra retórica, nuestras composiciones, la forma, los colores que utilicemos, que dejará un recordatorio a la ciudadanía y que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un mismo deseo, que es vivir en armonía, en aras de una mejor sociedad que solo busca la felicidad. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar por resolverle una duda a Miguel. En el 2025, el Instituto Sinaloense de Cultura, antes de IFOCUR, va a cumplir 50 años. Y desde entonces, la política cultural del gobierno, yo hablaré de esta, desde que el gobernador, don Alfonso Genaro Calderón Velarde, publicó el decreto el 7 de mayo del 1985. La cultura siempre ha tratado de ser un vehículo para lograr cambiar. El gobernador del estado, el doctor Rocha, lo ha comentado desde el 5 de mayo del 2021, en plena campaña, cuando él expresó sus 5 ejes de gobierno en la sociedad. Uno de ellos era que la cultura sería un bastión importante para seguir transformando la sociedad. Lo más seguro es que todo está cambiando. Y en estos casi 3 años, ya pronto dará su informe. Y la cultura ha sido un vehículo importante para ello. Los que estamos al frente, por su decisión, hemos intentado, a través de todos los programas que tenemos ahí, así como aquí, Miguel Coordina, Suma, Parques Alegres, Construyendo Paz, Más Vida, Más Pacín y Tus Buenas Noticias, pues tratando cada quien en su trinchera, aportar un granito de arena a la convivencia pacífica, que cada vez es más indispensable. Todos los programas de cultura, la política cultural del gobierno del estado, uno de sus ejes importantes es la cultura comunitaria, y su eje es cultura para la paz. Todo lo que hacemos en cultura tiene esa visión. Ayer me tocó estar en una conferencia de prensa de la Sociedad Artística Sinaloense que anunciaba su programación a propósito de conmemorar los 25 años, un colega de la prensa preguntaba qué estadísticas teníamos en relación al impacto que tienen nuestros programas. No todos los programas se evalúan, los de cultura no, los efectos de cultura son a mediano, a largo plazo, no los vemos inmediatamente. Y bueno, todos los programas entonces están con esa visión, que todos los voy a agobiar ahorita con las estadísticas de lo que hemos hecho. Pero en esta dinámica de construir una convivencia pacífica, aportar para ello, así como lo hacen las seis organizaciones civiles que he mencionado y que Miguel coordina, tiene ese propósito. El año pasado nosotros con la Secretaría de Turismo hicimos un festivales, Magia y Cultura se le llamó, y acaba de concluir este programa en San Ignacio, porque el año pasado eran cuatro pueblos mágicos, ahora entró San Ignacio y concluimos ese esfuerzo conjunto. Y una de las actividades más importantes que se hicieron fueron los murales. Si ustedes van a Cozalán, Fuerte, Rosario, Mocorito y ahora San Ignacio, van a encontrar murales en cada uno de los, en varios lugares del centro histórico, yo creo que 20 fácil están ahí y como Demetrio lo comenta, pues son, toca temas que son identitarios de cada pueblo. Ahora cuando Miguel nos planteó este proyecto, pues no dudamos, no dudamos en colaborar, porque siempre he pensado que el arte, como la ciencia, trata de explicar el mundo. La ciencia a través del razonamiento y el arte a través de la creatividad. Entonces bueno, vamos construyendo a través de la pintura, que es lo más visual, bueno, que es muy visual, pues como los ciudadanos y las ciudadanas queremos ver nuestra ciudad. Ojalá, yo he insistido mucho, pero bueno, siempre hay límites, que este ejemplar proyecto se pueda ir a las otras ciudades, pero no ha sido exitoso. Bueno, sus programas seguramente lo tienen. Y bueno, estamos muy contentos de colaborar con el Ayuntamiento de Culiacán, también que es parte de este esfuerzo, y desde luego con los programas sociales que Miguel Cordini, que están aquí al frente, colaborar en este esfuerzo. Reitero yo el compromiso del Gobernador del Estado para que junto con, como lo hacemos con los municipios todos los días, con el Gobierno Federal tratando de aprovechar los recursos que vienen de allá, pero también con las organizaciones de la sociedad civil, como lo hacemos con la Sociedad Artística Sinaloense, yo quiero terminar diciendo que reiteramos, Miguel Catero, estimado amigo, agradecido por la invitación, que podamos seguir colaborando cada quien de nuestras trincheras, con nuestros procesos, pero con la coincidencia de que trabajemos para lograr que podamos vivirlo cada día que pase. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues quería platicarles un poco más a detalle sobre el concurso que vamos a hacer en colaboración con el ICIC. Este concurso pretende invitar a artistas sinaloenses exclusivamente a pintar obras públicas urbanas en la ciudad de Culiacán, específicamente en cinco espacios de Culiacán. Uno va a ser el Agua del ICIC, otro va a ser el Bajopuente Miguel Hidalgo, que es Obregón y Malecón Nuevo. Es Mercado Izabal, el Mercadito Juárez y Granados. Entonces, pues este concurso a partir de hoy, o terminando esta rueda de prensa, si no es que ya está arriba, va a estar las bases de la convocatoria en las redes del ICIC, para que todos los artistas sinaloenses puedan aplicar y puedan participar. Tenemos bolsas de premios interesantes, desde 60 mil pesos hasta 130 mil pesos, pues prácticamente de honorarios y como premiar a los artistas por querer participar y por querer intervenir y embellecer nuestra ciudad. El plazo para aplicar, tienen hasta el 23 de agosto los artistas, a partir de hoy. Entonces, pues creemos que es un tiempo suficiente, tienen un poco más de mes y medio para juntar su documentación, para empezar a hacer un boceto interesante, pensando en los espacios que se están concursando. Todas las bases, más bien la convocatoria completa, va a estar en las páginas y redes sociales del Instituto, y ahí pues viene todo a detalle. La idea con este concurso es para el 11 de noviembre tener finalizados estos cinco murales, en este proyecto en específico estamos colaborando también con BERED. Entonces, pues es una invitación abierta a todos los artistas sinaloenses, es una buena oportunidad, los premios la verdad están muy buenos, y pues van a contar con el apoyo de nosotros como todo el grupo de programas sociales, así como del Instituto, cualquier duda técnica, cualquier duda de cualquier tipo, con muchísimo gusto lo resolvemos, y lo que queremos es, pues, embellecer a Culiacán, hablar desde Culiacán de temas positivos, que se vea también la participación ciudadana, y cómo a través del arte sí podemos transformar el contexto. Entonces, en la página del Instituto, otra vez lo repito, en sus redes sociales, podrán encontrar los detalles de esta convocatoria, y ojalá que tengamos una participación interesante de artistas sinalesas. Yo tengo dudas sobre la temática de la libertad de expresión al artista, o ustedes recomiendan cuál temática. Sí, la temática es abierta, lo que buscamos es mensajes positivos, mensajes positivos que evoquen virtudes, amistad, participación ciudadana, el tema aquí es hablar de paz, no tan literalmente, pero sí mensajes positivos que, pues, que a la vista también sean interesantes, y que embellezcan, pero también que emocionalmente nos hagan un cambio. Sí existen unos lineamientos, pero más como técnicos para los artistas, pues tenemos que cuidar el entorno y el contexto donde se pinta el mural. Si estamos en un contexto de centro histórico, pues probablemente tengamos que revisar qué es lo que hay al lado para ver por dónde nos vamos, en temas técnicos de pintura, pero temáticas como tal no, simplemente es mensajes positivos, y también, pues, no nos cerramos a que tenga que ser algo figurativo, puede ser también algo, un mural, una pintura muy abstracta, puede ser conceptual, puede ser figurativa, puede ser del estilo que sea, no estamos, no los limitamos, simplemente el mensaje sí tiene que ser positivo. Bueno, en el caso de SUMA, nosotros intervenimos en escuelas secundarias públicas, de manera prioritaria, en las escuelas que tienen mayor complejidad para el desarrollo de los adolescentes. Tenemos que tener ciertos indicadores, sí, de incidencia delictiva en algunos casos, pero también el tema de violencia familiar, el tema de fácil acceso al narcomeludeo, al tema de adicciones. Pero realmente esto nace en los programas, o en los espacios donde los programas inciden, en el caso de sumas escuelas, en el caso de parques de alegres en los parques, en el caso de mapas y las vialidades, construyendo paz y más vida, también tienen sus áreas de acción, como lo comentaba Gabriela, pero también se ha expandido mucho más allá. Nosotros, por ejemplo, en el caso de SUMA, ya tenemos alianzas con otras entidades educativas, más allá de las secundarias, hemos intervenido en escuelas primarias, hemos intervenido, estamos por intervenir en preparatorias, acabamos de firmar un convenio con COBAES, y cuando reanude el ciclo escolar, intervendremos en las preparatorias. Vaya, vamos pintando, rompe las barreras naturales de nuestro área de intervención, para expandirse a cualquier espacio, pero sí nace de ahí. Como lo mencioné, nace de esas, ya sea áreas educativas, áreas de esparcimiento, de convivencia, áreas urbanas, o rurales, en donde existe esta realidad. Y la verdad es que lo hacemos de esta manera, porque tiene un gran potencial nuestra ciudad a través de los artistas, y a través de las comunidades que participan, de cambiar esa narrativa, y de demostrar que son muchas más las personas que tienen capacidad de crear, y no de destruir, o de hacer. Incluso estamos también buscando esa parte fuera de los programas sociales, también estamos gestionando particularmente como ciertos espacios, o sea, ahorita están, lo que ustedes ven que son escuelas públicas, tanto secundarias como primarias, ahora que dice Iván que se empezará con preparatorias, los parques, etc. Ahora con el concurso del Instituto se abarcaremos como otros espacios también interesantes, pero sí estamos haciendo gestiones particulares. De repente vemos un muro que nos parece interesante a la vista, porque también nos interesa, fuera de abarcar los espacios en donde haya como alta incidencia de violencia, o así que esos se están atacando desde el principio, también necesitamos espacios con buena afluencia de personas, muy transitados, muy visibles, porque queremos que realmente toda la ciudad se empape de esto. Entonces, igual los invitamos, como dijo Gabriel y Miguel, si tienen algún espacio, si conocen al dueño de una barda, de un edificio, de cualquier espacio que se pueda intervenir, que por lo menos tenga 18 metros cuadrados, nosotros nos encargamos de todas las gestiones y de hacer un proyecto para intervenir en esos espacios. Entonces, también son estas gestiones particulares que hacemos, que son las que van a empezar a ver en los próximos meses. La semilla de financiamiento y la articulación nace de aquí, de esta oficina, pero no se limita a que la mesa en 2025 sea todavía más grande que la que estamos. Y también un anuncio de logística bien curioso, que estemos anunciando públicamente esto en el arranque de las lluvias. Y el arranque de las lluvias nos va a dar como que cierta intermitencia en el avance que hemos tenido. Entonces, también anunciarles que si empiezan a notar lo que Lino ha dicho hace un momento y de repente notan que hay una pequeña pausa, la pausa se le da técnicamente a que las lluvias no nos dejan tener la misma velocidad que tuvimos en el primer semestre. Y bueno, esta velocidad se recuperará una vez que la intensidad de los lluvias lo permiten. Suponemos que ahora es octubre, noviembre, diciembre, para finalizar el año de los 12 meses a febrero de 2025. Gracias.